A media luz, sigue estando en el repertorio de los tangueros de todas las generaciones. Amor, pisito que puso maple, piano, estera y velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Y esos tangos de mi flor, y un gato de porcelana, pa' que no maúche el amor. Y todo a media luz, es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Juncal, 12-24, telefonea sin temor. De tarde te colmacita, de noche tango y champagne, los domingos desdanzantes, los lunes desolación. Hay de todo en la casita, almohadones y libanes, como en botica, cocó, alfombras que no hacen ruido, y mesa puesta el amor. Y todo a media luz, es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor.